hola amigos les habla luis hernández en el canal de youtube de produarte estudios en este tutorial veremos cómo crear un mosaico de fotografías con la utilidad hoja de contactos de photoshop cc 2018 para comenzar abrimos el menú archivo y ejecutamos el comando hoja de contactos 2 vamos a generar la hoja de contacto a partir de las fotografías que se encuentran en una carpeta desplegamos la pestaña usar seleccionamos carpeta y en elegir le indicamos la ruta en nuestro equipo crearemos un documento de 860 x 580 píxeles para este ejemplo utilizaremos una resolución para pantalla de 72 píxeles por pulgada le indicamos que necesitamos 15 columnas y 15 filas de miniaturas destiltamos la casilla usar nombre de archivo y presionamos el botón ok automáticamente comenzará a generar las capas con el número de fotografías que le indicamos el tiempo para crear las capas dependerá del tamaño la resolución y la cantidad de imágenes seleccionadas en el menú vista desactivamos la opción ajustar para que podamos mover el puntero sin que se acople automáticamente a la cuadrícula ahora vamos a eliminar el borde blanco activando la herramienta recortar hacemos zoom para ver con mayor precisión el borde que estamos eliminando podemos presionar la barra espaciadora para desplazarnos en el documento con la herramienta mano 155.2.5.5.3 a.m. 165.5.16 píxeles para que necesitamos una casilla Luego en el menú edición, definiremos el mosaico como un motivo o patrón Ahora abrimos el archivo al que le aplicaremos el motivo Y creamos una nueva capa de ajuste tipo motivo Podemos ajustar el porcentaje para aumentar o disminuir el tamaño De las miniaturas del mosaico Convertimos la capa fondo en objeto inteligente Seleccionamos la capa del motivo y cambiamos el modo de fusión a superponer Como la fotografía está muy oscura en la parte del cuerpo Activamos la capa de la foto y vamos a utilizar la herramienta sombras iluminaciones Si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal Hasta el próximo tutorial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!